Bueno, voy a buscarla. ¿Sabes a dónde ha ido? Confío en que sepas dónde está. ¡Vamos a buscar a Perla! Buena suerte. ¡Perla! ¡Déjame en paz! ¡Perla, espera! ¡Aleja esa cosa de mí! Mejor quédate sentado aquí, León. ¡Vale! ¡He hablado con León! ¡Se queda al margen! ¡Estamos solitos! ¡Hablamos en privado! ¡Eh! ¡Buena idea! ¡Nos vemos arriba! ¡Es chungo subir en sandalias! ¡Lárgate! ¡Perla! ¡He hecho algo mal! ¡Dímelo, porfa! ¡Ah! ¡Estima! ¡Ah! ¡Ay, madre! ¡Perla! Perla, tienes que decirme qué te pasa.